Coméntanos esa anécdota, no sé cuántas horas estuviste en el solo, cómo fue, por ahí te contactaron, antes hacías algún tipo de animación, eso, para que la gente sepa cómo entraste a Unitoons. En realidad, yo empecé en Chispitas, junto con Oriana, nos comimos una cola mucho menor a la que fue la de Unitoons, hicimos varias pruebas, fueron como 5 o 6 pruebas, si mal no recuerdo, y era para integrar el cuerpo de baile. Cuando cerraron el ciclo de Chispitas, nos invitaron a postular también a un casting, fuimos perfilándonos un poquito en Chispitas con uno, con dos sectores, yo tenía un sector que era botado a la cocina, y ya empecé a hablar un poco, a soltarme ahí. Entonces, cuando nos invitaron a hacer la prueba para la conducción, bueno, fue de cajón, ¿no? Y fue de esa manera. Ya el casting de Unitoons vino mucho después, cuando yo ya estaba en el programa, cuando yo ya la conducía. O sea, fue mi invitación directa. Y estábamos incorporando nuevamente. Claro, cuando yo entré a Unitoons, sí. Nos hicieron una prueba todos los chicos de Chispitas, y quienes más estaban preparados para el tema de conducir, y éramos las más mayores en realidad, porque cuando empezó Unitoons, todas tenían 13, yo tenía 12. Entonces, éramos las más grandecitas para conducir. Y fue así, fue directo.